Preparamos las mochilas, pues tenemos que viajar. Hoy dejamos esta casa, nos tenemos que mudar. Cargaremos dos mochilas, la viejita del jardín, con fotos, dibujos, regalos y los cantos que aprendí. También vamos a guardar el guardapolvo a cuadros, que ya tiene viejas manchas y algún que otro agujerito. En la otra, que es nuevita, llevaremos caramelos para convidar a los amigos cuando salgamos al recreo. La cartuchera regordeta, un cuaderno bien forrado, para escribir prolijito como niños aplicados. Está cargada de ilusiones, por encontrar sorpresas nuevas, que estamos casi seguros, nos esperan en la escuela. ¡Gracias!